Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de Aventuras con Jackie. Me encuentro en San Carlos, Río San Juan, porque hoy se celebra el Carnaval Acuático 2020. Así que quiero mostrarles todo lo bonito que se hace acá. Empieza desde temprano y termina hasta el amanecer. Así que esto es fiestas por todos lados. Hay decoración de barcos, de lanchas, de botes. Y les voy a mostrar todo eso. Así que si quieren saber cómo se celebra un Carnaval Acuático en Nicaragua, acompáñenme a ver este video. Nos acompañan en este bello día en que todos los ríos sanjuaneños estamos de pieza con alegría, recibiendo el paz, seguridad y tranquilidad a los visitantes nacionales y visitantes de otras naciones hermanas. Vamos a iniciar la decimasegunda edición del Carnaval Acuático de Río San Juan para el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!